Para la gente de San Miguelito, los amigos de San Miguelito. Voy echando mis manos, semeando mis piedras, quiero más arruinar. Mi nación que luchando, no me voy a escalar en mi esclavitud. En la tierra enemiga, que Dios se ilumina por mi Dios. Y que Dios se la gloria en el campo de nombre, como su luz. Haces ahora tu tierra, la tierra que espera del mar. En la tierra, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La montaña es tierra, guarda del petróleo de nubes. En la tierra, la tierra se rana, lo vamos a comer, la vida, la vida. La tierra, la vida, la vida, la vida, la vida. Y se llama Perú, con P de patria. La heredera, ejemplo, la heredera, la vida, la vida. La heredera, yo me llamo Perú, con P de patria. Hola, San Miguelito. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La E.D. es el ejemplo, la E.D. es el ejemplo de la U.D.L.O. Yo me llamo Perú, después que la se me va a dar con las amelas, mirando los perros de mi mamí y yo. ¡Hola, E.D.L.O! ¡Aleco, Aleco, Santa Ana! ¡Oh, wow! Y para la gente de San Miguel y de San Miguel, ¿De qué parte Perú? San Miguel, Lima, Lima. ¡San Miguel! ¡Oiga! ¡Aprende el barrio! ¡Aprende el barrio! ¡Aprende el barrio! ¡Y se llama Perú! ¡Oh, oh! ¡Pero en el barrio! La E.D. es el ejemplo, la E.D. es el ejemplo, la E.D. es el ejemplo, la U.D. es el ejemplo. Yo me llamo Perú, después que la se me va a dar con las amelas, mirando los perros de mi mamí y yo. ¡Para la gente es el mecanito de la Quile Pontrial! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡En mi pabellón! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Dale! Si. Si, señor. ¡Séj Sans! Noo! Di... Noo. ¿Si solo después? ¡Gracias!